Música Si los besos que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón, por favor, olvídame Música Música Si los besos que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón, por favor, olvídame Música 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 Música